Hemos desarrollado estas prótesis pasivas, que son unos diseños de prótesis para niños que tienen una necesidad de una prótesis porque tienen carencia de uno o varios dedos de la mano. Estas son prótesis pasivas porque para su movimiento no necesitan ningún tipo de electrónica. El niño colocaría la manita aquí, en el interior de esta parte de aquí, de la mano, y simplemente con el movimiento de la muñeca lo que ocurre es que los dedos de la mano se abren y se cierran. Con lo cual, el movimiento de la muñeca del niño activa la prótesis. Esto va colocado en la mano con una cinta de fieltro y por lo tanto es muy sencillo de colocar y de utilizar. Estas prótesis las hemos desarrollado en colaboración con una comunidad de voluntarios que se llama Enable the Future, que lo que hace es colgar en abierto diseños de manos prótesicas para niños que tienen distintas necesidades, les puede faltar uno, dos, tres, cuatro o los cinco dedos de la mano, de manera que cualquier persona puede descargarse esos archivos y utilizando una impresora 3D, imprimir cada una de las falanges y cada una de las partes de la mano y después ensamblarlas para poderte construir la prótesis. Nosotros, nuestro laboratorio, colabora no solamente como fabricador de prótesis, sino también como diseñador. Eso quiere decir que nos hemos comprometido con ellos a trabajar con esos diseños que hay en la página web, modificarlos y adaptarlos a distintas necesidades. Por eso hemos trabajado con el Departamento de Arquitectura y Diseño, porque estos alumnos son los que han ido realizando distintas modificaciones a los diseños originales para implementarlos, para mejorarlos.